Yo quisiera que sucediera aquí lo que pasó en el aposento Estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego Del espíritu de Dios, yo quisiera que sucediera aquí lo que pasó en el aposento Estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego Del espíritu de Dios, estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego Del espíritu de Dios Un grito de jubilo Estaba cayendo fuego Estaba cayendo fuego Estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego Estaba cayendo fuego Estaba cayendo fuego Y fuego, 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 fuego ¡Alema! ¡Alema! ¡Date aquí está mi cal y déjame adorar! ¡Déjame adorar! ¡Alema! ¡Dale un brinquito a papá! ¡Alema! ¡Date aquí está mi cal y déjame adorar! ¡Date aquí está mi cal y déjame adorar! ¡Alema! 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 ¡Ale! ¡Alema! 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 Nisi, 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 Nisi Música Levanta la bandera Levanta la bandera Levanta la bandera Levanta sus manos así, 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 así Así, 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 así Todo el que es inamovible levanta su mano Levanta su mano, levanta su mano Así, 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 así Yo soy inamovible Yo soy inamovible Música 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 Levanta tu mano y adora Música Música